Reconoce a Arturo Núñez invaluable labor de la Fuerza Aérea Mexicana en su centenario. Macuspana, Tabasco, a 10 de febrero del 2015. En la celebración del centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, el gobernador Arturo Núñez Jiménez agradeció a nombre del pueblo tabasqueño, la confianza que genera la lealtad e integridad de este cuerpo en las acciones que tienen asignadas. Durante el desayuno que se llevó a cabo este martes en las instalaciones de la base aérea militar número 16 en Ciudad Pemex, Macuspana, el mandatario hizo un reconocimiento a los soldados del aire que a lo largo de los años han brindado su apoyo a la entidad, esencialmente en tareas de ayuda humanitaria en momentos difíciles como las inundaciones. Los tabasqueños podemos tener la confianza de que en las Fuerzas Armadas contamos con hombres y mujeres que actúan con el más alto sentido de la lealtad, la integridad y la responsabilidad y que ello se materializa en cada una de las misiones que le son encomendadas. El Ejecutivo Estatal dijo que el lema de la Fuerza Aérea Mexicana que dice honor, valor y lealtad, resume de manera perfecta el significado político filosófico el desempeño del cuerpo solemne en la defensa de la soberanía y la seguridad interior de nuestro país con acciones de salvaguarda de vidas humanas, apoyo en situaciones de emergencia y combate al narcotráfico. En el evento, el segundo comandante de la base aérea militar 16, Pedro García Hernández leyó el mensaje del titular de la Fuerza Aérea Mexicana, Carlos Antonio Rodríguez Munguía por la conmemoración de esta fecha y en el que enlistó los logros alcanzados además de los retos en el servicio al país. Cien años coadyuvando en la seguridad de los mexicanos, cien años salvaguardando el espacio aéreo nacional cien años de lealtad. Trabajemos para que la confianza que la sociedad nos otorga a las Fuerzas Armadas sea el aliciente que nos motive e impulse para seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades. Junto al comandante de la trigésima zona militar Agustín Rodríguez Suáster y los delegados de la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Pedro García reconoció la coordinación que han logrado con autoridades estatales en el desempeño de sus funciones diarias en beneficio de Tabasco y del país. Atestiguaron también la celebración los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Audomaro Martínez Zapata y de la Fiscalía General del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, además del alcalde de Macuspana, Vitor Manuel González Valerio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Piego Solís, y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Verónica Castillo Reyes.